Música Hey banda, como están? Les habla su amigo Leoncillo Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo En esta ocasión nos encontramos de regreso en la Suiza Mexicana en Mazamitla Son las 7 con 23 de la mañana de regreso en México Ya estamos acá grabando y visitando los pueblos mexicanos otra vez Después de una muy buena vuelta por allá por la zona sur de Colombia Estuvo muy bueno, todavía va a haber más videos por allá Y bueno, estamos acá de regreso 7.23 y vean, hay poca gente A diferencia de lo que nos encontramos en Colombia Que eran las 5 y media de la mañana Y ya estaba lleno, no les lograba ganar Aquí es más tranqui, vean que son las 7 y media Ya hace rato sonó, sonaron las campanas para ir a misa Ya hay gente en misa Pero no hay casi locales abiertos De hecho, pues no hay ninguno De los que nos hemos encontrado por ahí Uno, dos y ya, nada más Pero de ahí en fuera, nada Dirás tú, ah caray, pues que solo está Mazamitla Está muy muy solo Es porque es martes Estamos grabando un martes a las 7 de la mañana No hay puentes, no son vacaciones No hay nada festivo que amerite una gran venida de personas Si acaso nos vamos a encontrar con personas hospedadas en las cabañas Que están allá en las afueras Estamos volviendo a grabar porque Escuchen los pajaritos, eh Ahí están los pajaritos ya Cantando con los primeros rayos de sol Estamos de regreso por acá Debido a que la última vez que grabé A la gente les gustó mucho Y quieren información Acerca de cuánto cuesta rentar un local aquí Cuánto cuesta un terreno por acá Una cabaña por acá Para comprar, para hacerte propietario O sencillamente para un fin de semana Porque hay muchas personas que no saben Qué rollo con Mazamitla Entonces estamos aquí Y la otra es que mucha gente dijo Que no parecía para nada Suiza Suiza es mucho más verde Claro, pues tenía que regresar en una temporada En la que Mazamitla se ve verde Que es, no sé, pues prácticamente Ocho meses en el año Mazamitla está verde Nada más que cuando grabé Era invierno Acababa de terminar el invierno Todavía estaba Fue como por ahí de febrero, recuerdo Aquí ya empezó a llover Más o menos desde junio aproximadamente Y esto pues ya está Pero verde por todos lados Y lloviendo Calles mojadas Oliendo algo muy fresco Entonces vámonos a la información Aquí estuve investigando Que onda con las casas en Mazamitla Que onda con las cabañas en Mazamitla Y bueno, nos encontramos con que Es un lugar actualmente Bastante, bastante caro Para comprar Terrenos, casas o cabañas Lo que quieres hacer es comprar una cabaña Lo más barato que pude encontrar Es de más de 4 millones de pesos En terrenos esos y grandes De más de 500 metros cuadrados Hasta me encontré por ahí Uno de 4 mil metros cuadrados ¿Cuánto es lo que cuesta? El metro cuadrado Aproximadamente en Mazamitla Andan costando 2 mil 500 pesos Los metros cuadrados De terrenos Por allá Sin construir Hasta 12 mil pesos El metro cuadrado En lugares en donde Ya hay algo de construcción Si tú lo que quieres Es rentar una cabaña O una casa Para vivir un mes O sea, una renta Para vivir aquí Tal cual Las rentas Van a andarte Oscilando En unos 12 mil A 25 mil pesos Una cabaña Eso sí Una cabaña Bastante grande Cabañas Cuatro baños Que con jacuzzi Que o sea Muy bien la verdad Pero bueno Si accesible Accesible no es Estuve intentando buscar Locales en renta Más o menos En la zona De por aquí Mazamitla Alrededores Me encontré con un par Que van desde los 8 mil Hasta los 30 mil pesos Mensuales Algunos Dos que me encontré Que están Más o menos por aquí A unas cuadras Caminando No me encontré Con los letreros Ahí va Ahí va Helen No me encontré Con los letreros Ayer caminando Por aquí Pero Eso es lo que vi En unas páginas De internet Que se dedican A la renta De inmuebles Y bueno ¿Qué pasa si tú Compras un terreno? Me alcanza para Comprar un terreno Porque eso sí No te venden Terrenos De 100 metros Cuadrados Estos terrenos Que te digo Que cuestan Bueno Así me encontré Unos que están Muy alejados De 750 pesos El metro cuadrado Pero no te venden De 100 metros cuadrados Te venden De más de 1000 metros cuadrados Entonces Para que te vayas Dando una idea De cuánto tendrá Que ser tu presupuesto Para que puedas Comprar uno de esos A 750 pesos El metro Y bueno Suponiendo Que ya tienes El terreno Cuánto costaría Construir una cabaña Me encontré Con unos constructores De cabañas Que te construyen Una desde 60 mil pesos Pero pues Es una especie De bodeguito O sea Algo muy pequeño Así pequeñito De ahí para arriba Lo que tú le quieras poner Eso es Entonces Por aquí Si es Relativamente fácil Encontrarte Con constructores Que le hallen Al estilo Arquitectónico De acá Que es Pues la cabaña ¿Verdad? Buen día Ahora bien Si tú lo que quieres Es venir nada más Un fin de semana No planeas Hacer una vida Aquí en Mazamitla Nada más Quieres venir El fin de semana Quizá en Navidad En invierno O en estos Tiempos Cuando está así Llovido Y fresquezón Y a gusto Bueno Tienes las opciones De rentar cabañas O habitaciones de hotel Hoy nos estamos quedando En un hotel Que se llama Hotel Familiar Estamos a Cuatro cuadras Del centro Y cuesta Seiscientos pesos La noche Una habitación Doble No incluye desayuno La televisión Es muy sencilla Pero el hospedaje Es bastante cómodo La cama Está bien a gusto Bien calientita Y con eso Es suficiente Hay hoteles Boutique Más caros Que te cuestan Cuatro mil Seis mil pesos Por noche Si lo que quieres Es la experiencia De quedarte a dormir En una cabaña Las cabañas Andan costando Desde Mil doscientos pesos Para dos personas No Nos vamos a esperar Nos esperamos Nos esperamos No pues así Como uno se despierta Temprano uno ¿Verdad? Regresamos al tema De la renta De las cabañas Para grupos Que es lo más usual Aquí en Mazamitlan Normalmente Las cabañas Que se rentan Son cabañas Para grupos Que pueden ser Desde cuatro Hasta dieciséis Hasta dieciséis Personas Normalmente Estas cabañas Tienen un costo Aproximado Que van desde Los dos mil pesos La noche Y de ahí para arriba Lo más normal Para que te agarres Una cabaña Chida Bonita En una buena ubicación Es unos Tres mil quinientos Pesos La noche Una cabaña Como para unas Dieciséis personas Aproximadamente Que va a tener Como unas Diez camas Doce camas Literas Y todo lo necesario Para que ahí Puedas cocinar Para que te puedas Bañar Para que puedas Pasar un fin de semana Muy tranquilo En compañía De tu familia O de tus amigos Ahora aquí el clima Es bastante fresco Yo creo que ahorita Estamos a unos Seis, siete grados Aproximadamente Además Con humedad Clima de montaña De repente Se viene La neblina Empieza a ser mucho Frío Y aquí es muy común Que las personas En sus casas Se calientan Con leña Aquí en las tiendas Encuentras leña Es muy fácil Encontrar leña En los lugares Están acondicionados Con unas chimeneas Para que puedas Calentar ahí La leña La prendes Y pues huele bien rico ¿No? Se pone muy chido Le da un toque romántico Le da un toque Rústico Le da un toque Montañoso A la gente le gusta Bastante eso A mí me gusta Bastante Prender la leña Prender la fogata Prender también La chimenea Porque pues no sé Huele rico Te calientas Te sientes así Como apapachado Y pues eso es Estilo de vida De alguien Que vive aquí En Mazamitla Así es Así no es algo Como extraño Ni nada Es un día Normal Prender la leña Para calentarse Pedimos lluvia Tengan El agua El agua es vida Y aquí va corriendo Mucha Les gustaría Venirse a vivir Aquí Miren 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 aquí Nada más Tener esta cabañita Con ese asador Ahí A gusto O si no Estas vistas De aquí Miren que bien Dejaron ese Que está ahí Bien rústico Bien lindo Esto es Mazamitla Sus cabañas Sus árboles Sus calles Empedradas Su clima Nada más Esta belleza Miren nada más Miren nada más Es que vean Vean esto Que chulada Que chulada Suscríbanse al canal Es completamente gratis Espero que estén disfrutando De este video Yo estoy Bastante a gusto Caminando Con los pajaritos Aquí Cantando La lluvia sonando Y el agua corriendo Aire Fresco Fresco Huele como a madera ¿No? Sí A madera A piedra Mojada Agüita Tierra mojada Empieza a salir así como A una chulada ¿No? Las gotitas Hace rato nos decían No ¿Cómo es que puede venir la gente Si sabe que está lloviendo Y Con paraguas ¿Por qué no trae paraguas? La verdad es que nosotros Traemos paraguas Para que no se moje el equipo Pero si fuera por nosotros Así merengues Bueno yo sí ¿Tú? Yo no ¿Tú no? Bueno yo sí Yo sí Yo así mero Soy feliz No pasa nada La mojada es como No sé Se siente chido Mira nada más Alimento No se siente bien Además no es una lluvia fría Así culé Ni nada Es una lluvia Chidita Una lluvia buena Oh sí está chido Ese pasillito Un pasillito Aquí va a ser la carne asada Qué chulada Ay Vamos la lluvia Vean aquí las bugambilias Vean Es agua puerca Trae tierra La tierra de aquí es roja Es una tierra Muy mineralizada Muy rica Por eso hay tanta vegetación Por eso hay tanto bosque Por todos lados Entonces Llueve Llueve Y se la trae Pero no me crean Dicen que Que no es La Suiza mexicana Que está muy seco Que está muy Con poca vegetación Y que sabe qué Yo sé que no es como Suiza Cada uno tiene su encanto Son diferentes Pero es una comparación A que la gente se dé Una idea De más o menos Qué es lo que se va a encontrar Una idea Porque claro Aquí está más bonito Ey En el paraguas ¿Dónde lo dejaste? Lo dejé ahí Dejas las cosas ahí Nah Nadie las agarra Ni nada Y es que vean Nada más No les quiero hacer mucho ruido Para que alcancen a escuchar La lluvia Oofas 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 ¿Verdad? 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 El Espíritu Santo Ojalá se escuche el viento en la cámara Yo creo que sí un poco ¿Y estas? Y estas cabañas abandonadas Pues sí, están abandonadas A ver, vamos a dar una vueltita por acá Aquí hubo un derrumbe Miren Vamos buscando un castillo Y en el camino nos encontramos con Este lugar Tenebroso Neblinoso En el bosque De la montaña Y decidí parar Miren Vamos a echar un ojo Ahí Pareciera que aquí hubo un gran derrumbe o algo Miren Vaya paisajes, ¿no? Como película de terror De brujas En el bosque Y así Lloviendo Contexto Acerca de este lugar Nos encontramos en El poblado de Contla Estamos de Mazamitla Rumbo hacia Colima Y de repente nos encontramos Con unos chacuacos Que son Esos que están allá arriba Entonces Helen y yo decidimos Bajarnos a investigar Y nos encontramos con esta Ex-hacienda Que es La ex-hacienda De Contla La verdad es que A este momento No sabemos La historia De este lugar Lo que sí podemos ver Es que Fue una hacienda Muy bonita Que tiene un estilo Interesante En arcos Y vean los acabados Son como de Estilo Mil Setecientos Mil ochocientos Pero aquí en la edición Les iré dejando Pues la información Que saquemos De este lugar Miren los arcos Que tenía por ahí A manera de puertas De entrada Ya está todo Bloqueado Se ha ido modificando Esta parte de aquí Era la primer fachada Pero Pues ya se cayó todo Vean Ya no hay nada Todo debe estar aquí En el piso Los arcos Muy bonitos Vean el estilo Que tienen Y le damos por acá Y nos encontramos Con más Más arcos Lo que podemos ver aquí Es que Esta hacienda En su momento Pues Debía haber sido Algo Interesante Algo Importante Imponente Y muy bonita Por el estilo Que vemos No era una simple Bodega Ni nada Vean Yo creo que Con las tomas Del dron Se puede ver mejor Ahí está Algo de Lo que eran Los polines O vigas Originales Se están cayendo Ya son Maderas Que vean Están de color verde No sé si se ven a contraluz Pero Están de color verde Unas ya De plano ya no están Faltan muchísimas Unas están rotas Otras ya están Cayéndose Y ahí Por ahí Como Tres Cuatro Nada más Y están Pues en su lugar Lo que daba acceso A la segunda Planta Al siguiente Al siguiente nivel Entonces pues bueno Allá al paso Nos encontramos Con Con este lugar Que como les digo Pues no No tenía Identificado Pero Vamos Camino Hacia Colima La carretera libre Y nos encontramos Con esto Así que Órale Mira Aquí ya Ya no hay piso Ya se fue Y las escaleras Pues también Ya no hay escaleras Las escaleras ¿Qué les hiciste? Sabes Yo pienso Que se puede bajar Por aquel lado Ahorita vamos a ver Miren Más arcos Ahí es Esta es La ex hacienda De Contla Yo creo que Si hay otro nivel Miren Miren que bonito Se ve Justamente Desde aquí Así con el clima Lluvioso Y todo Se ve muy bonito ¿No? A ver ¿Qué pasa Helen ¿Por qué caminas así? ¿Por qué? Con la mierda Pues Un bonito paisaje Que nos regala La ex hacienda Contla Bueno Yo creo que vamos A seguirle Vámonos Por la carretera Y a lo lejos Vimos un castillo Entonces Entonces Decidimos acercarnos Para ver De qué se trata Y al parecer Se trata De un castillo Que está Abandonado Nada más que No No está abandonado Si planeas venir Un fin de semana Para acá Quedarte Yo te recomiendo Que apartes con tiempo Tu cabaña O tu habitación De hotel El fin de semana Esto Se abarrota Y más En temporada Decembrina En navidad Aquí se pone Hermoso Está así llovido Pero con más frío De repente Se alcanza a ver ahí Todo así Como con escarcha Hay más neblina Hay tours Hay un montón de cosas Que puede hacer Bien abrigado Pero bien abrigado Y si no tienes Como mucha ropa Así de invierno Sin ningún problema Aquí te vas a encontrar Muchas tiendas Que son las que le venden A la gente local Para protegerse Del frío Entonces te van a vender Cosas que sirven Para este clima Y pues es barato O sea Comprar aquí Comida En las tiendas Y eso es barato Es como En las tiendas normales De México No crean que Está el doble Al triple Como en Todos Santos En Baja California Que es súper Claro Aquí no Lo que sí es un poco Caro Son los restaurantes Pero así como Hay restaurantes También hay fonditas Hay otras opciones Más económicas Y que también Están muy ricas Entonces si tú Quieres darte El gusto De un restaurante Bueno pues es como Los precios De restaurante Lo normal Pero también Hay otras opciones Está bien rico Así que Bueno banda Pues yo espero Que se han informado Se han divertido Suscribanse al canal Que es completamente gratis Dejen en los comentarios Que les pareció Esta visita A esto Que se le llama O se le conoce Como la Suiza Mexicana Mazamitla Jalisco La perla De la Sierra Del Tigre Suscríbete al canal Que es completamente gratis Yo soy tu amigo Leoncillo A nombre del equipo De Explorando el Mundo Les deseamos Buenos viajes Chau 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 Chau